Hola, yo me llamo Jaime, soy de Monterrey y ahora me gusta mucho México donde vivimos porque hemos encontrado la cura para muchas enfermedades que antes no había como el SIDA, el cáncer y es una época muy pacífica porque todos vivimos muy bien y ya no hay crimen como antes había.